Música Recordemos que el capítulo anterior finalizó en el momento en que el gaucho había salvado a Juan Moreira de una muerte segura Mira a través de la ventana la llegada de la milicana Moreira solo atina a ponerse de pie y manotea su trabajo No me dejaré madrugar, canejo Ahora ya sé quién es usted Es Juan Moreira Que lo busca Zenón Varela El mismo Pero déjeme que le cuente el porqué de su persecución Y luego entrégueme a la milicada Cuando tuito los caminos se me cierran Da lo mismo morir pa' cualquier lado Nada tiene que contarme Conozco de menta a ese teniente alcaide Es peor que una peste No voy a entregarlo ni mucho menos Quédese quieto Y no haga una locura Yo trataré de despistar a los perros de Zenón Varela Tal vez no lo busquen a usted De vez en cuando se dan una vuelta por estos lados Quédese quieto Y deje que yo les hable ¿Por qué se compromete? ¿Cómo voy a pagarle tuito lo que ha hecho y está haciendo por mí? No perdamos tiempo Ya están frente a la puerta Tengo que salir Zenón Varela sigue siendo siempre el mismo Su despotismo Su arrogancia Su desprecio para con los demás No ha cambiado Che, vieja inútil ¿Y el mate que te pedí? Sí, aquí se lo traigo Sírvase ¿Está rico? Pero lo hiciste a propósito Che ¿Qué dices? Sí, probá, probá Mirá, hasta qué pela esto Mire lo que ha hecho Peiro Me ha quemado las manos Bueno, y da las gracias que no te lo volqué entre los ojos Mirá Me hubiera hecho un favor, mirá Me hubiera quedado ciega Y no lo hubiera vuelto a ver nunca más en mi vida ¿No me querés ver más? ¿Eh? Eso es fácil Te mato de un tiro en la cabeza Y ya está Y siguen pasando los días Y Zenón Varela sigue vigilando a Vicenta Espiándola Acorralándola Che, ¿para dónde vas vos? Hasta la pulpería Bueno, te acompaño Mirá, mirá, no es miedo ni nada de eso Eh, sé que no vas a arriesgar la cabecita de tu hijo Que es muy tierno Pero pon las dudas, ya sabés No sea cosa que te asalte una idea rara Idea como la de dejarme, irte Aunque ya no tardaría en encontrarte y pasarte la escobita Y barrerte Zenón Varela es así Siempre fue así Lo sabemos Por eso Cuando ve a Doña Laureana Inclinada Ante la imagen de la Virgen de los Milagros Se ríe ¿Qué haces ahí, che? ¿Qué milagro esperás vos? ¿Qué le pedís a esa Virgen? ¿Que aparezca tu hijo? No Si vos sabés bien Que de la muerte no se vuelve Con la muerte No pueden los milagros Aquello sé lo que estás pidiendo Que me agarre una peste y me muera Te vas a quedar con las ganas Yo soy más fuerte que un toro Yo no voy a morir nunca Vos Vos te vas a morir agusanada Y me vas a tener que aguantar Hasta el último día Zenón Varela Sigue insultando a Doña Laureana ¡A ver! ¡Fueras a flores! ¡No! ¡No! ¡Y esta vela también! ¡No! ¡Vela, sí! ¡No! ¡No! A mí ponerme flores Y prenderme vela Cuando quieras Algo ¡Ah! Yo sí Yo sí que hago milagros Mirá a la Vicenta ¿No es un milagro? ¿Eh? ¿No es un milagro? Me odia Y está conmigo ¿Qué eres más milagro que ese? Me odia y está conmigo A vos te gusta estar arrodillada parece Bueno ¡Arrodillate! Rezame a mí Rezale a Zenón Varela A ver Y mientras rezás Limpiame el barro que tengo en las botas ¡Limpiá vieja! ¡Vamos! ¡Limpiá vieja inútil! ¡Limpiá te digo! ¡Limpiá vieja inútil! A veces, Vicenta se sumerge en el recuerdo de su querido Juan Moreira. Vicenta, ¿no oíste que te llamaba? No, no escuché. Lo que pasa es que vos no es más que la voz de él, la voz del muerto. Ese muerto que todavía no murió del todo porque vive en vos, vive en tu imaginación. A Moreira voy a tener que matarlo dos veces, mira. Te voy a tener que matar a vos para tener que matarlo a él de una vez por todas, mira. Sí, máteme. Espera, no, de una vez como vos querés, no te voy a matar de una sola vez. Te voy a matar de a poco, te voy a matar a golpes. A golpes te voy a matar si no cambias, mira. ¡Basta, Varela! ¡Basta, miserable! ¡Usted es un bárbaro! ¡Bárbaro! ¡Bárbaro! ¡Bárbaro, a mí! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, yo soy Zenón Varela! ¡Toma, te digo! Soy Zenón Varela. Y te meto en el cepo, mira, vieja Aladina. No te meto en el cepo, mira, porque te necesito para que no andes por ahí abusando de mi bondad. Ay, 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 porque un día te mato, vieja sotreta, vieja macaca. ¡Te mato, te digo, eh! ¡Te mato! Esa noche, Vicenta aguardó la madrugada con los ojos bien abiertos. Cuando estuvo segura que Zenón Varela dormía, se levantó. Fue hasta el cuarto de Doña Laureana, donde dormía Juancito. Abre la puerta, despacio, mientras piensa. Sí, no soporto más, no puedo aguantar este infierno, que sea lo que Dios quiera, pero despierto a Juancito y me lo llevo. ¿A dónde vas a esta hora, Boche? Usted, en la pieza, y mamá Laureana. No sé dónde se ha metido esa vieja sotreta, esa vieja macaca. Y vos, falsa, traidora, querías irte. Andate, andate, pero mirá el trabuco este. ¡No! Mirálo, mirálo bien, porque está en la cabeza de tu hijo. Sí, mirálo bien, mirálo. Y entonces acordate siempre de esto. Acordate de esto, mirá. Hasta el día del juicio final, acordate siempre de esto, Vicenta. ¡Acordate bien! Vicenta, con el terror pintado en sus ojos, salió del cuarto, seguida por Zenón Varela. Cuando ya cruzaba el patio, tomándola de un brazo, le dijo con voz ronca. ¿Qué me mirás así? ¿Qué me mirás así? Tenés odio en los ojos, mirá. Se acabó tu y tal la tolerancia que tuve hasta hoy. Esta noche comenzás a ser mi mujer, definitivamente. ¡Vení! ¡Dame un beso! ¡No! ¡No! ¡Pero dame un beso! ¡No! ¡Me lo vas a dar por las malas, entonces! No, ni por las malas, ni por las buenas. ¿Qué no? ¡Te agarro así ahora! ¡No! Sí, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¡Saque sus manos asquerosas de mi cuerpo! ¡Te deshuello! ¡Saque la daga de mi garganta! ¡Te deshuello! ¡Saga! Ahora sos mía, Vicente. ¡Saga, Zenón! ¡Sos mía o te hundo la daga en la garganta! ¡Elegí, carejo! ¡Elegí! Y allí, a pocos pasos de la Alcaidía, bajo el hombu viejo, dos cegres se encuentran. Se confunden en un abrazo, lágrimas que corren por sus mejillas. La luna, cómplice, se oculta tras un nubarrón, como para que nadie vea a Doña Laureana y su hijo, Juan Moreira. ¡Mama! ¡Mi vieja querida! ¡Hijo! ¡Mi hijo! ¡Vivid! 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 ¡Decime que no es un sueño, mijo! ¡Que es cierto que viví, mijo de mi corazón! ¡No, mamá! ¡Vivid! ¡No sueña, vieja! ¡Mama! ¡Por qué! ¡Estuve muy mal! ¡Casi me he muerto, mamá! Pero un viejito gaucho me llevó, me curó. El otro día, venía una partida de Zenón Varela. El viejito gaucho salió afuera, habló con los melicos. ¡Hijo! ¡Le contaron tuitos! ¡Le dijeron que ustedes estaban aquí, junto a Zenón Varela! ¡Le contaron al viejito todo lo que les estaba haciendo este maula! ¡Y entonces dije, nunca más, canejo! ¡Nunca más ese miserable le va a hacer daño a mi mujer! ¡A mi mamá! ¡Y me vine pa' acá, mamá! ¡Me vine pa' acá! ¡Soy su hijo que ha vuelto! ¡Tal vez de la misma muerte! ¡Para llevarla lejos! ¡Para comenzar una nueva vida! ¡Y nosotras acá, mijo, que te llorábamos por muerto! ¡Hay que sacarla a Vicenta y a Juancito de la garra de ese maldito Zenón Varela! ¡Sí, mamá! ¡Para verlo, mijo! ¡Ya me he enterado de tu hito! ¡Nunca vi un cuervo como ese! ¡Aprovecharse de usted, mamá! ¡Aprovecharse de mi Vicenta! ¡Ay, mamá! ¡Tengo una sed de venganza aquí en mi cuerpo! ¡Pero no! ¡Tengo que serenarme, vieja! ¡Tengo que serenarme! ¡Varela! ¡Ese maldito! ¡Poco tiempo de vida le queda! ¡Voy a entrar al cuartel! ¡A matar! ¡O que me mate! ¡Por favor! ¡Empezá a contar los minutos que te quedan de vida! ¡Juan! ¡Zenón Varela! ¡Empezá a contar, carejo! ¡Que ahora vas a conocer quién es el muerto ¡Juan Moreira! ¡Que ahora vas a conocer! Gracias por ver el video.